La zona muy visitada es el malecón de Santo Domingo, sin embargo, ante el estado de emergencia, la gente ha optado por cumplir el toque de queda y quedarse en casa. Nuestra compañera Patisa Pérez nos cuenta. Gracias Charis y muy buenas noches. Noticentro sigue en todas partes y por eso nos trasladamos hacia el malecón de Santo Domingo en varios puntos. Que toca, por ejemplo, el Parque María Eugenio de Hostos, el obelisco macho, así como la plaza Juan Barón, como ustedes observarán en sus pantallas, la tranquilidad reina en este punto uno que otro vehículo circulando. También hemos visto pasar alguna patrulla de la Policía Nacional, pero realmente aquí reina la tranquilidad en el Parque María Eugenio de Hostos. Un viernes social, ustedes saben que lo que estaría reinando serían las personas sentadas, tomando bebidas y escuchando música. Sin embargo, en este momento, como ustedes observan, justo ahora, o sea, nada, no hay un alma, no hay un alma. La gente ha decidido respetar el toque de queda que, como les recordamos, inicia a partir de las 7 de la noche y concluye a las 5 de la mañana. Así que, ven ustedes ahí que continúan circulando unos que otros vehículos y es muy posible que más adelante se encuentre con algún retén de la Policía Nacional o una patrulla mixta y que les pidan los documentos para determinar si tienen autorización para circular a esta hora de la noche. Recordamos que el fin de semana, aquí en el Gran Santo Domingo, el toque de queda inicia a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde y concluye a las 5 de la madrugada. Esto es sábado y domingo, para que luego no aleguen ignorancia. De momento, Charis, con esta tranquilidad aquí en el malecón de Santo Domingo, aquí detrás de mí, el Obelisco Macho y el Parque María Eugenio de Hostos, yo regreso contigo en este Viernes Social. Gracias, Patricia.